Dijo, mire, le voy a dar permiso, pero si no gana, no lo quiero volver a ver aquí. Traía el compromisón. Pero no me tocó ganar. Después del servicio militar y todo esto, ¿cuándo empieza ya la cantada? En ese momento, en ese domingo que me tocó ir a marchar, a mí se me ocurrió pedirle permiso al general. El general se llamó Luciano, no recuerdo ya su apellido. General Luciano, que nos dio el servicio, pero yo ya no... Ahorita les explico por qué no marché, porque le pedí permiso. Ahora, ¿a dónde escuché yo el programa de aficionados de los ejidos en Torreón? A través de la XCDN de Torreón. No supe yo dónde la escuché en Belardeña, ya estando ya 18 años. Ya me había presentado para ir a marchar, ya de 18 años. Entonces, le digo al general, oiga mi general, fíjese usted que yo quiero ir a participar en un programa de aficionados, pero quiero que me dé permiso, ¿verdad? Porque son los domingos allá también. Dijo, mire, 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 muchacho, ¿qué va a cantar? ¿Qué va a hacer usted? No, pues si me da permiso, pues yo lo aprovecho, ¿no? Dijo, mire, le voy a dar permiso, pero si no gana, no lo quiero volver a ver aquí. No me tocó ganar, Fernando, no me tocó ganar, ni perder. Entonces, ahí la razón de no ir a cumplir el servicio militar, puede que el general me dijo que si no ganaba. Yo le he hecho el tirón a él, ¿no? ¿Usted hizo caso? Pues sí, pues sí. Entonces, este, ahora, ¿por qué? ¿Qué canción cantó en ese momento? Ah, bueno, sí, hay un tema que dice, Deja que salga la luna, deja que se meta el sol, deja que caiga la noche, para que empiece nuestro amor. Qué chula, ¿con esa participó? Sí, sí, también con esa participé. No quedé como ganador, no quedé como perdedor, porque, al no ganar, pues ya no fui a marchar. Punto importante de la vida, ¿no? Ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué Lorenzo de Monteclaro, siendo Lorenzo Hernández Martínez, ¿por qué siendo Lorenzo Hernández Martínez, a esa edad, se decidió, de ese domingo que no quedó como ganador, ¿por qué se decidió a quedarse en Torreón? ¿Dónde se iba a quedar en Torreón? Me quedé en un quicio de una puerta, ¿no? Ya no me acuerdo dónde fue la puerta, la dirección ni nada, pero me recuerdo yo que ahí amanecí, ese lunes, después de que participamos ahí en el programa de los aficionados de los ejidos. Entonces, me acuerdo yo que el dueño de la casa, pues sería como a las 7 de la mañana, 6 y media, 7, me despertó, me dice, oiga, oiga amigo, levántese porque ya es hora, vamos a jale. Ya, pues ya me levanté yo asustado. Resulta que ahí, Fernando, Fernando, son cosas que quisiera yo investigar, quisiera yo saber por qué, por qué amanecí ahí. ¿Qué lo motivó a quedarse en ese lugar precisamente? Pero, a querer incursionar, o no sé cómo se diga la palabra, en este medio, en este medio artístico, todavía no lo sé, Fernando. ¿Quiénes eran las estrellas en ese momento? Las estrellas eran, ¿quiénes eran? ¿Los Panchos en el área? Sí, pero pues eran Pedro Infante, Jorge Negrete, José Ferreo Jiménez, Miguel Hacés Mejía, el Charro Amitia, que para mí fue mi ídolo, y sigue siendo mi ídolo. Cuando yo estaba trabajando en Belardeña, por ahí en el monte, ahí había, estábamos haciendo unas lavadoras de metal, y ahí cantaba yo al monte, y cantaba yo, Para mí la vida es un sueño, para mí la vida es un amor. Y dice, no, yo canto como un charro avita. Y se me quedó, se me quedó mi admiración por esa voz, por esa manera de interpretar del charro avita, que a los años los conocí a todos. Sí, y eso es muy padre. Menos a Pedro, y menos a Jorge Negrete, porque Pedro murió en el 57. Sí. Y yo me inicié en el 58. Esa noche, después de que lo despierta el dueño de la casa, le dijo, hay que jalar. Y dice, ¿y ahora qué voy a hacer? Por eso, por eso digo yo, este, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Quién me motivó para decir, pues ahora por aquí le damos? Ahora por aquí le voy a dar, por aquí le damos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!